tiene que pasar no sé algo raro es como que de la nada un crash mío de la nada de la nada así de la fucking nada la conozca y de la nada así de la nada como que nos gustemos y así de la más fucking nada así como que congeniemos y ya en la única manera bueno porque así no más no es que de normal la gente consigue no voy a salir a la flojera me da mucha flojera te juro pues en lugar está gileando prefiero estar haciendo un proyecto mío en lugar tras gileando presión no sé me entiendes no sé siento que ya pasé mi etapa de gilear 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 simplemente estoy más relax en la vida me entiendes ahí nadando en mi carrera siento que si sigo trabajando y tal por ahí conozco a mi crash o entiendes a los crash que tengo por ejemplo no sé por ahí este cómo se llama si me fue el nombre este pero bueno me entiendes o sea distintas distintas crash que tengo a maizombir me entiendes maizombir dualipa creo que es un poco más platónico me entiendes eso sería algo más no porque o sea si es un poco platónico gente la de dualipa no es por bajársela pero sí pero la dualipa es muy platónico la verdad de repente a dualipa la enamoro cuando ya tiene 80 años y ya ahí creo que por ahí puede ser allá con 80 años de repente sí 75 años y la agarro así madurita 65 años y ahí si no consigo todavía un hombre puta la conozco y la enamoro pero ahorita que está en la cuspide su carrera me entiendes se cree la mamá me entiendes me va a ver abajo me va a ver así por debajo del hombro me entiendes no va a ser un acto de caridad me entiendes va a ser un acto de caridad de parte suya pero claro tengo por ejemplo no sé maizombir también es medio medio platónico medio 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 porque por lo menos está en internet por lo menos es streamer y yo digo ok vale está más o menos en el rubro me entiendes como que no está tan lejos como dualipa que no tiene ni puta idea de tweets ni stream sino como que ya está ahí me entiendes ahí dando vuelta me entiendes como la narroades por ejemplo no la narroades no es la que tiene tweets o si no la que tiene tweets es es este no quien es la que tiene tweets a sasha gray sasha gray la que tiene tweets entonces sasha gray ya que está en el rubro se podría podría en algún momento su ser pero igual es como ahí pero por lo menos es más posible que una dualipa me entiendes o sea una que más este la uchulo por ejemplo la sirenita 69 por ejemplo kareli ruiz por ejemplo que pronto ya el tatuaje va a salir si me tatuado a ricardo gareca y no he recibido ni siquiera un saludo ni un hola ni siquiera se ha enterado ricardo gareca que me que me tatuado su cara en mi brazo mejor me tatuado a kareli o sea kareli va a ser mucho más que ricardo gareca en mi vida entonces sí lo que más así en español español una crash de español quien puede ser que claro las que he mencionado todas al inglés como pendejo no ni sáxer bueno a ana de armas no pero ese es platónico tú crees que ana de armas de la nada no pues hablamos de cosas cosas cercanas me entiendo tan lejos pero bueno o sea de español yo creo que marlucas podría ser porque es lo más no es igual a no es igual a cómo se llama siempre volvido del nombre men no es igual a la cómo se llama el nombre gente el nombre del no no sé si es del mismo estilo pero o sea me entiendes igual parece bonita sandra kings también por ejemplo imagínate mujerón mujerón o sea olvídate ya pero con sandra kings ya tendría que usar esta plataforma para estar a su altura no ¡Gracias!